Minutos, sin rodeos. La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos, sin rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Con nosotros a esta hora Luis Eduardo Camacho, diputado del partido Realizando Metas. Vamos a conversar con él rápidamente sobre un tema que ha generado debate, discusión, análisis desde el momento en que surgió a la palestra. Y es un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de la amnistía. Don Luis Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿cuál es el espíritu de este proyecto de ley que usted presentó ante la Asamblea? Sí, no lo veo. Si puede poner la cámara, adelante. Estaba como apagado allá, pero bueno, ahora sí. Ahora sí. Mira, el anteproyecto de ley que yo presenté es un proyecto regulatorio que algunos, de manera intencionada, otros por desconocimiento, han querido hacer ver como un proyecto de ley de amnistía, lo cual no lo es. Es un proyecto regulatorio que busca desarrollar, entre otras cosas, dos normas constitucionales y abordar otros temas jurídicos. Las normas constitucionales a las que hago referencia son aquellas que establece que la Asamblea tiene la facultad, entre las pocas que tienen por iniciativa directa, la de decretar amnistía por delitos políticos. Y la otra es la también norma constitucional que establece que el órgano ejecutivo también tiene la facultad de decretar, en este caso, indultos por delitos políticos. ¿Y por qué te digo que desarrolla esas dos normas? Porque, como tú dices, como todos sabemos, la Constitución es la carta jurídica de carácter general, que tiene las reglas de convivencia y que se desarrollan a través de las leyes. En este caso, desde hace muchos años, yo, este es un tema nuevo para mí, desde la época de los años 90, es decir, una voz referente en los temas que tienen que ver con justicia, pero especialmente en los temas que tienen que ver con amnistía en culto. Y la realidad que se venía señalando es que, aparte, existen las normas, pero no existe la ley que permite desarrollar eso a través de una definición de lo que son los delitos políticos. No ha existido antes, no existe ahora, y eso es lo que nosotros buscamos, llenar ese vacío para limitar un poco el marco de discreción en el ejercicio de esa facultad que le otorga la asamplea, en el caso de la amnistía, la Constitución, y en el caso del insulto al órgano ejecutivo, que también son normas constitucionales. Aparte de esas dos materias, estamos también abordando el tema de reducción de pena y cuando se concede el tema de libertades condicionales, que son los cuatro aspectos que aborda nuestro anteproyecto de ley, que reitero, yo invito a cualquiera que encuentre un solo artículo que diga ahí que se conceda amnistía política, porque en el caso del indulto obviamente no lo va a encontrar, porque nosotros no podemos otorgar indulto, es una facultad del órgano legislativo, pero yo invito a cualquiera a que encuentre un solo artículo que diga que en esa norma se concede una amnistía política, y el que lo encuentre, yo lo invito a cenar con gastos pagos, con derecho a tomarse un traguito para que se relaje también. Sí, señor Camacho, estaba leyendo un artículo del licenciado Rodrigo Noriega que hace un análisis precisamente del anteproyecto, y dice, el anteproyecto impulsado por Luis Eduardo Camacho del partido Realizando Metas, fundado por Martinelli, leo textualmente, contiene 19 artículos con los que se modificarían el Código Penal y el Código Procesal Penal, y se establecerían las normas más amplias en materia de indulto y amnistía que ha conocido el país. La propuesta entra en conflicto con una multiplicidad de normas constitucionales, amplía la definición de delito político para favorecer al expresidente, y aumenta radicalmente la potestad de la Asamblea Nacional para declarar una amnistía, sin necesidad de que el presidente de la República participe en su aprobación. Además, promueve una reforma del recurso de revisión penal para favorecer explícitamente al asilado en la Embajada de Nicaragua. Y cierra de convertirse en ley, esa propuesta permitiría que de forma arbitraria se indultara o se le concediera una amnistía a una importante cantidad de privados de libertad condenados por peculado, blanqueo de capitales y otros delitos graves. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que el señor Noriega, al que tú mencionas, no se ha destacado precisamente por dar opiniones jurídicas que tengan relevancia o que tengan un asidero. La verdad que yo no soy abogado, pero soy un estudioso de la ley y leo también. La verdad que a mí me daría pena suscribir muchas de las opiniones que he visto suscribir al abogado Noriega, que bueno, yo lo entiendo, tiene su vinculación al diario La Prensa que odia a Martinelli y a todo lo que apoyamos a Martinelli, pero no es la mejor referencia. Yo creo que tú puedes encontrar referencias como la del abogado sedeño, que es diputado también y que ha hecho un planteamiento que aunque señala que es novedoso el proyecto que estoy presentando, a su criterio dicen que podría estar en conflicto con algunas normas. Y entonces, pero, bueno, Noriega, volvemos al tema Noriega. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, y lo voy a dejar bien claro, yo lo he señalado y lo reitero, yo he hecho y haré todo lo que esté a mi alcance para lograr que la persecución política contra Ricardo Martinelli finalice. porque yo soy convencido, lo he señalado y además hay evidencias palpables de que Ricardo Martinelli fue condenado en razón de un proceso que se le quiso dar una característica judicial para un proceso político que buscaba inhabilitarlo como candidato presidencial. y eso está aprobado y demostrado y bueno, ya es en materia, pero reitero algo, y lo reitero, yo haré todo lo que esté a mi alcance para que la persecución política y sus efectos contra Ricardo Martinelli cese. Ahora bien, este proyecto de ley no conlleva el que ni Martinelli ni nadie reciba una amnistía porque para que Martinelli en el caso de la asamblea pueda ser objeto de un proyecto de ley de una amnistía o cualquier otra persona tendría que presentarse en un proyecto de ley con ese fin. Este proyecto no tiene ese fin. Igualmente en el caso del indulto y eso lo tocará el órgano ejecutivo, este proyecto no establece un indulto porque nosotros no tenemos la facultad de establecer y determinar indulto, es una facultad del órgano ejecutivo. Y una muestra de los desaciertos jurídicos que expresa el abogado que, bueno, es abogado porque se graduó abogado, pero la verdad que... Yo te digo que me daría pena suscribir mucho de las opiniones jurídicas y puedo citarte muchas, entre otras esas que decía que la candidatura de José Raúl Molino ahora era inconstitucional. Pero quiero referirte a este tema cuando él dice, fíjate, en su opinión que tú me has leído, que ésta amplía la definición de delito político. Es que no existe una definición jurídica de delito político y eso es lo que nosotros, entre otras cosas, buscamos este proyecto. Así que, te reitero, esa es una de las razones por las cuales no hay una actuación bien marcada, que tenga límites marcados en la ley al respecto del otorgamiento de los indultos o el otorgamiento de la ley de amistía en el caso. Y es una de las cosas que nosotros buscamos corregir. Álvaro, te reitero, no es la opinión donde el abogado Noriega es el mejor referente para mí entre los temas que yo pueda entrar a debatir, porque seguramente, como tú lo has dicho, esta propuesta va a generar opiniones encontradas, porque hay gente que no sabe separar sus simpatías de la discusión sobre una persona o no, de la discusión de los temas de fondo como el que estamos planteando en este momento. El ingeniero Blandón tiene pregunta para usted, doctor. Como no, encantado. Buenos días. A la semana pasada, Camacho, entrevistamos al abogado Bernal. Mi pregunta es... Miguel Antonio. Sí, Miguel Antonio. Mi pregunta es la siguiente. La propuesta legislativa que tú presentas o que usted presenta como abogado, como diputado, intenta darle contenido y explicaciones a normas constitucionales, pero el presidente Molino de RM, de su partido, ha propuesto una reforma constitucional integral como compagina un adelanto de normar las ciertas cláusulas de la Constitución con una reforma que está en proceso de desarrollo y que probablemente en el próximo año entre en discusión. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo compaginamos esto con el criterio expresado por la defensa de Ricardo Martinelli? y el criterio que yo comparto conceptualmente es que sin justicia no hay paz en ningún país del mundo. Puede haber paz sin justicia. Pues mira, dos cosas. Lo que el presidente ha encargado a Miguel Antonio Bernal es una búsqueda de un proyecto que termine en una reforma a su criterio integral de la Constitución. Yo soy de la opinión que un proceso de reforma constitucional de cualquier tipo, la mayoría de los artículos de la actual Constitución van a repetir. Habrá algunos temas específicos que serán objeto de modificación pero muy específicos pero la mayoría de los artículos de la Constitución son normales generales que se establecen se hará la modificación pero yo no estoy planteando una reforma constitucional. Yo estoy porque eso yo puedo presentar y esto tendría que llevarse a a una discusión y aprobación de poder hacer un referendo o esperar el final de este mandato para tratar de establecer algún proyecto de consenso que permita vía dos asambleas marcar la Constitución por eso no es el objetivo que estoy buscando. Yo no estoy planteando una reforma constitucional. Yo lo que estoy haciendo lo que hacen otras leyes una propuesta como lo hacen otras que son aprobados que desarrollan las normas constitucionales porque las normas constitucionales son normas de carácter general que definen el espíritu de las reglas de convivencia que se desarrollan a través de ley. En este caso la Constitución establece de manera clara que no solamente en esta sino en muchas de las constituciones de otros países se establece la facultad de la Asamblea los Senados establecer admitida por delitos políticos se establece al Ejecutivo a la otra definición jurídica que tengan los mandatarios en su momento la facultad de decretar indultos eso existe en las principales democracias del mundo y yo no encuentro ningún problema en que exista esa norma que establezca eso el problema es que para hacer esa efectiva esas normas esas dos normas constitucionales que te repito existen en muchos otros países en el fondo de los mismos objetivos hay que aprobar leyes que permitan o que se definan lo que son los delitos políticos para no permitir un marco ilimitado del ejercicio responsables de esas dos facultades que establece la constitución así que yo no encuentro ninguna colisión entre lo que el presidente ha planteado en el cual yo tengo mis opiniones propias respecto de la conveniencia o no de una reforma constitucional en este momento pero no hay ninguna colisión en eso la otra pregunta era respecto de la defensa de Ricardo Martinelli mira Ricardo Martinelli ha expresado que a él como persona lo que le interesa es que no una mentira ni un indulto sino que la sentencia política que él recibió fuera revocada a través de los recursos que él ha presentado y que sigue presentando en razón de lo que todos tenemos claro ese es un proceso político que se hizo para eliminar la candidatura de Ricardo Martinelli eso es evidente y el propio presidente José Raúl Molino lo ha dicho como abogado de las observaciones que hizo de observar y presenciar el desarrollo de este juicio entonces pero instintamente de lo que de lo que plantecele el presidente Ricardo Martinelli hay dos cosas que yo quiero destacar yo no soy un improvisado en este tema de la justicia ni sobre el indulto ni sobre la amnistía he sido una voz referente en este tema desde la época del 90 y y también te quiero decir con toda salvedad si posterior a este proyecto de ley se presenta un proyecto de ley que busque beneficiar a Ricardo Martinelli de una mentira yo lo voy a apoyar o si el presidente Molino posterior a este proyecto de ley le da un indulto al al presidente Martinelli yo también lo voy a apoyar yo no he ocultado mi opinión sobre ese tema yo nunca oculto mis opiniones las sustento con respeto y creo que mis opiniones se basan dentro de lo que el espíritu que todos debemos anhelar es ser una democracia porque hay hay gente que piensa absurdamente que el tema de la justicia no incide en la democracia efectiva absurdamente porque la justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia porque no solamente se trata de establecer un estado de derechos sino que que permita que todos seamos realmente igual ante la ley sino que también la ausencia de un estado de derechos conlleva la dificultad de lograr las condiciones para que tengamos un crecimiento económico en relación de que el dólar como dice es lo más cobarde del mundo y los dólares no llegan a invertir con la fuerza que necesitamos en un país donde el estado de derechos se encuentra seriamente cuestionado o se encuentra ausente de la realidad entonces nosotros por todas las razones que tenemos que hacer hay que hay que llevar a Panamá evolucionar hacia una democracia efectiva con base a un estado de derechos de verdad no de papelillo como lo tenemos en este momento así que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer no solamente para mejorar y perfeccionar nuestra democracia desde el punto de vista social desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista del ejercicio de la democracia electoral sino que también lo he dicho para mí Ricardo Martínez es un perseguido político está aprobado esto y yo voy a hacer todo lo que he hecho y voy a hacer todo lo que dé mi alcance para lograr que esa persecución política contra Ricardo Martínez acaba de una vez por todas de la forma que haya que hacer si señor Camacho usted tuvo alguna conversación referente a la presentación de este anteproyecto con el presidente Mulino a quien en un momento determinado le corresponderá refrendar o no esto en caso de ser aprobado y segundo si tuvo alguna conversación con la presidenta de la asamblea nacional Dana Castañeda en relación con este anteproyecto que iba a presentar o todo esto es por iniciativa propia no yo no he conversado con el presidente Mulino sobre este tema y la presidenta de la asamblea se enteró el día que yo iba a presentarlo del proyecto sencillamente yo estoy haciendo uso de las facultades que la ley me otorga en el caso yo lo que estoy buscando es hacer una definición legal que permita establecer un marco para el ejercicio de dos facultades constitucionales una de las asambleas estos dos temas indultos y de la admitida porque también hay otros aspectos que se tocan del proyecto yo he consultado si también de alguna manera un abogado algunos no de algunos del presidente Martinelli y otros que no son abogados del presidente Martinelli porque te reitero Alba tú me conoces y me conoces desde hace tiempo y conocen que soy una persona que ha sido referente en estos temas los temas de la justicia de manera general pero particularmente en la discusión cuando ha sido necesario hacerla sobre los indultos y el tema de la mitad y yo puedo en el momento que hice la presentación del proyecto yo puse un ejemplo que es muy personal pero lo puse porque la gente que me conoce pero los que no me conocen tienen que saber que yo no actúo en razón de de la búsqueda de simpatía y de aplausos y que soy un yo lo hago porque soy un demócrata de convicción no de conveniencia con él yo cité por ejemplo que cuando el expresidente Pérez Valladares allá en la época del 90 tiene problemas con la señal Luis Eduardo no se le comprende está hablando de Ernesto Pérez Valladares por allá por la década del 90 y ahí se cortó la el el audio si la señal parece que no está es por el movimiento en este momento que se está está pasando quizás por algún área donde no hay donde no hay buena cobertura así que se nos pierde en este momento y por eso estamos ahora sí puede hablarnos de lo que iba a decir de Ernesto Pérez Valladares en la década del 90 si lo que te iba a decir es un tema que afectó personalmente el presidente Pérez Valladares en curso de la la facultad constitucional otorgó un indulto contra todas las personas que habían sido investigadas y que tenían una solicitud de llamamiento a huicio en la vista fiscal que elaboró el fiscal Juventud Guerrera en el caso del homicidio de mi hermano Obre Camacho y del joven de Montenegro Rodríguez y fíjate en ese momento obviamente que no me gustó el indulto en su yo no lo recurrí jurídicamente porque porque entendía que esa era una facultad constitucional del presidente de la república que consideró que ese caso era un caso que tenía vivientes políticos en razón de las condiciones en el momento que se había producido ese homicidio esos homicidios en hechos que muchos desconocen pero lo que lo que vivimos esto sabemos qué condiciones yo pude haberlo recurrido comentando que bueno que este el homicidio no lo recurrí porque para mí la facultad del presidente de otorgar lo que a su juicio era un indulto por lo que él consideraba un delito político es así entonces yo no puedo decir una cosa en ese momento y ahora cambiar la otra y lo que he querido buscar es la forma de cómo establecer un marco que no sea tan amplio que permita evitar abusos fíjate porque si ha habido en su momento abusos del ejercicio tanto del insulto como quizá de la media menos por el insulto porque aquí varios presidentes ¿cómo se llama? indultaron a personas que tenían procedimientos de narcotráfico para decirte un ejemplo o otras situaciones yo creo que sin entrar a menoscabar o a cortar o cercenar la facultad del presidente de decretar indulto por temas políticos que considera el secretario es un político y que la asamblea haga lo propio en la medida yo estoy estableciendo con una definición jurídica que no existe el marco ese para que no sea tan amplio y no sea tan de opinión personal y te digo por ejemplo en el caso para para hablarte de otro caso el tema de la cuando la corte falló sobre el tema declarando inconstitucional también unos indultos que creo que lo había otorgado Medina Mofoso la corte lo hizo argumentando entre otras cosas o definiendo entre otras cosas que los delitos políticos eran los delitos contra personales y el nacional del estado ese fallo y en ese momento lo dije que a mi criterio estaba expedido en sus funciones porque la corte no puede ni debe legislar a través de sus fallos la corte los magistrados tienen iniciativas para presentar las modificaciones a los códigos que consideren necesarios y es a través de esa vía si ellos consideraban que esa era la definición que debía existir que ellos tenían que recurrir a la asamblea a presentar un proyecto que definiera esto cosas que nunca han hecho entonces para que además si nosotros tenemos como como realidad y plantón y tú y Álvaro saben perfectamente que hoy la corte dice una cosa y mañana te dice exactamente lo contrario y es una realidad lamentable pero una realidad en nuestro país precisamente para tratar de reducir el riesgo de esas cosas es que nosotros responsablemente en un tema y reitero hemos sido vos referentes toda la vida no ahora no antes de conocer siquiera Ricardo Martínez nosotros estamos estableciendo este proyecto que establece marco regulatorio que es necesario para nosotros por la salud del país sobre el tema de la definición de los delitos políticos y también de la definición clara de los efectos de la ley de la mentira y del insulto porque Landón y Álvaro ustedes no me dejarán mentir hace ya un tiempo mucho tiempo atrás sobre todo en la época del referido o del insulto de Pérez Vallada el insulto y la amnistía tenían el mismo efecto jurídico ambos extintían la acción penal y la pena posteriormente se le ha venido tercenando parte al tema de la amnistía en a uno el tema de la extinción de la pena y a otro el tema de la extinción de la acción penal y yo creo que si vamos estamos hablando sobre el tema de la de la persecución política de la democracia frente a la persecución política o frente a los abusos del ejercicio del poder si vamos a crear el efecto que realmente se busca es obvio que la amnistía y el insulto para temas políticos tienen que tener ese mismo efecto que es la extinción de la pena y de la extinción de la acción penal la diferencia es que una la ejerce el presidente y otra la ejerce la asamblea legislativa bueno gracias al señor Camacho vamos a tener la oportunidad próximamente de volver a tocar este tema porque esto definitivamente ya comenzó a debatirse en nuestro país o sea que yo me me he reído disculpar pero me he reído además no poder de una caricatura que me hizo hoy que me tiene a mí como un sastre y diciéndole un vestido al presidente Martín y tú sabes que me he reído porque indistintamente de que yo no no comparto el concepto de fondo de la caricatura el mensaje de fondo esa caricatura me demostró que los caricaturistas pueden ser ingeniosos y respetuosos a la vez porque yo no le mira yo no le tengo temor ni le voy a quitar a nadie el derecho de tener una opinión diferente a la mía las diferencias de opiniones a veces hacen que generalmente logran que salgan lo mejor de todo porque al chocar las opiniones se van encontrando coincidencias y se va logrando un espíritu mucho más abarcador mucho más consensuado entre todos pero yo creo que lo que a mí no me parece bien son las opiniones respetuosas que buscan descalificar a quien propone o a otras personas o que sencillamente busquen confundir porque quienes estén diciendo que esto que yo presenté una ley de amnistía obviamente lo que buscan es confundir a la opinión pública con un afán claramente motivado por situaciones de generalmente de opiniones políticas o en algunos casos problemas personales opiniones sobre la personalidad de una persona u otra y a mí en lo personal si una persona gusta o no de mí ese es su problema yo no actúo en razón de la búsqueda del aplauso unánime de todo el mundo porque el que busca quedar bien con todo el mundo no queda bien con nadie yo actúo en razón de lo que son mis principios mis valores que son míos no son de otros y yo los barcos dentro de las reglas de convivencia que establecen que hay que ir mejorando profundamente bueno así que gracias por la oportunidad Álvaro y gracias a Blandor por las preguntas bueno gracias Camacho seguimos en contacto vamos a deportes cambio y retornamos con el truco